¡Es imposible dormir así! ¡Qué ruido! ¡Total! ¡Total! ¡Uy! ¡Ya son las tres! ¿Y qué ruido hace hoy? ¡Chicos! Aunque parece que ya estáis despiertos, igual es hora de despertarse. ¡Ana, déjanos dormir un poco más! ¿Qué hacían tanto ruido estos coches en la calle? ¡Ana! No, chicos. Ya son las tres y tenemos que hacer todo el programa de hoy. ¡Ja! Y aquí abajo no hacía tanto ruido. ¡Ja! Yo he dormido bien. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Tengo sueño! A ver, vamos a contar a los niños si todos están despiertos. ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Perfecto! ¡Los cinco! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ahora vamos a lavarnos! ¡Correcto, Let! ¡Vamos! ¡Vamos a agregar un poco de jabón! ¡Vamos a agregar un poco de jabón! ¡Woohoo! ¡Cuánta espuma! ¡Wooop! ¡Jijiji! ¡También, boy, chicos! ¡Yap! ¡Wooop! ¡Jijiji! ¡Esta vez hay mucha espuma, Ana! ¡Jijiji! ¿Qué, boy? ¿Y tú qué haces allí? ¿Por qué no vas a lavarte? Es que he notado que aquí hay mucha ropa para lavar y he pensado poner la lavadora. Sabes, mejor lo hago yo más tarde. Y tú ahora ve a bañarte. ¡Chicos, que voy a saltar! Ya está, chicos. Ya lleváis mucho tiempo allí en la bañera. Ven aquí, Heiko. A ver, y el último. Eres tú, Kevin. ¿Listos? Estáis limpios y secos. La verdad es que yo todavía tengo sueño por estos coches. Pero, ¿qué coches han sido estos? Han sido unos coches que hacen obras en las carreteras. Si queréis, os puedo mostrarlas. ¡Sí, queremos! ¡Vamos, sí! Chicos, he escondido en nuestro parque diferentes coches de construcción. Tenéis que encontrarlas y os voy a contar qué hacen. A mí me gusta buscar. A mí también. ¡Vamos, vamos! Aquí no hay nada. Aquí tampoco. ¡Uh! ¡Veo un coche! ¡Uh! ¡Aquí hay algo! ¡Uh! ¡Yup! 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 Las chicas ya han encontrado sus coches. Aquí no hay nada. ¡Ah! ¡He encontrado! ¡Eh! Además es verde como yo. ¡Ah! ¡Aquí no hay! Aquí no. ¡Uh! ¡Veo uno! ¡Uh! ¡Uf! ¡Ha sido difícil pero he podido con ella! ¡Kevin! ¡Venga! ¡Nos quedas solo tú! ¡Mira ahí más atentamente! ¡Ya, ya! No, hice luz con dentro ¡Ah, sí! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, se me ha caído! Perfecto, chicos Habéis encontrado todos los coches ¿Sabéis algo sobre estas máquinas? La verdad es que yo no sé nada Y parece que yo tengo un camión Sí, Gekko, correcto Este es un camión Nos ayuda a traer cosas muy pesadas Y yo tengo un bulldozer Sí, creo que sí Correcto Se llama bulldozer o niveladora Nos ayuda a aplastar algunas cosas o empujarlas Yo no tengo ni idea que hace esta cosa Parece una lata gigante No es una lata Es un rulo Sirve para aplastar el asfalto caliente ¡Ah! Para hacer las carreteras más planas ¡Ya! Rip, y tu coche se llama la grúa ¿Cómo piensas para qué sirve este coche? Ahm, para subir y bajar algo pesado Sí, correcto Olet, ¿y tu coche qué hace? No sé Esta cisterna sirve para llevar agua No, esta es una hormigonera Allí esta cisterna puede voltearse Así el hormigón no se queda duro durante el camino Perfecto, chicos Ahora sabéis mucho más sobre estos coches Que nos ayudan a construir diferentes cosas Y construir las carreteras Ahora podéis salir a jugar a la calle Uy, mira Parece que aquí también están haciendo obras Sí, en verano siempre es así ¡Ah! Sí, chicos Mirad, aquí hay una señal ¡Ah! Y aquí hay una máquina de construcción ¡Ah! Parece que este es un bulldozer ¡Ah! Jejeje ¿Qué estás haciendo? ¡Para! No te preocupes Ahora vamos a construir la carretera de aquí Y ya está ¡Ja! Mira Este es un rulo Voy a conducirlo yo Jejeje Y yo ¿Qué máquina voy a conducir? ¡Ah! ¡Veo un camión! ¡Ah! ¡Aquí estoy! Chicos ¡Cuidado! ¡Ahí viene la arena! A ver A ver ¡Cuanta arena he traído! Jejeje Suavecita ¡Ahora voy a aplastarla! ¡Casi todo está listo! ¡Cat Boy! ¡Ahora es tu turno! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Chicos! ¡Qué buen trabajo hemos hecho! ¡Hemos construido una carretera! ¡Sí! ¡No ha sido tan fácil! Por este trabajo me ha dado hambre. ¡Vamos a la guardería! Hoy he decidido preparar para los niños una paella vegetariana. Para eso voy a necesitar el arroz. Ahora lo voy a poner a la sartén. Para que no se pegue, necesito moverlo. Y ahora voy a sacar las verduras. Aquí tengo pimientos, tomates, zanahorias y un calabacín. Primero tenemos que lavar las verduras. Ahora puedo añadir las verduras al arroz. Voy a dejarlo a reposar un poquito. ¡Ah! Parece que vienen los niños. ¡Hola! ¡Ya estamos aquí! ¿Qué tenemos para comer? Chicos, quita lavaros las manos y yo mientras voy a poner la paella en los platos. Ahora voy yo, ya está. ¡Chicos, buen provecho! ¡Se ve muy rico! A mí también me parece. Y contigo, nos vemos en los próximos vídeos. Y no olvides de poner el me gusta en este vídeo. ¡Chao, chao!